Estamos de vuelta a Televidentes, gracias por continuar con nosotros. La policía habló sobre el tema del Berlín. Los reclusos que estaban allí debieron ser trasladados a la cárcel y a otras estaciones en el norte del valle porque se están haciendo las obras de mejoramiento. Ya habíamos informado sobre las obras que se desarrollaron en el CAI de Berlín para mejorar la seguridad allí. La policía manifestó su agrado por las labores, pero de igual manera se espera que el mejoramiento más adelante sea de mayor magnitud. Bueno, en Berlín ya teníamos 42 personas privadas de la libertad en este sector, de las cuales cuatro femeninas. Nos correspondió o nos tocó hacer algunos ajustes, sacar algunas personas privadas de la libertad para Alcalá, otras para Obando, con el fin de desocupar el Berlín. Y algunos trabajos que ya la Alcaldía Municipal empezó a realizar. Esperaría que ya con estos trabajos se minimice en algo, no solamente el riesgo de evasión de estas personas, sino también la calidad de vida porque se está instalando unos baños, se está instalando techo, con el fin de evitar que cuando llueva se filtre y otras obras que creería que a más tardar en 15 días ya se estarían culminando. El Berlín debería ser un sitio de reclusión transitorio, por eso los sentenciados tendrán que ser entregados al INPEC. Ahí en estos momentos tenemos unos días detenidos, pero no significa que esos sean los únicos. Tenemos otros que tocó trasladar para Obando, otros para Alcalá, pero en total son 46 capturados que tenemos para hacer entrega al INPEC. O sea, que ya están con moreta en carcelamiento. Vamos con noteras noticias. La senadora Claudia López fue fuerte en un debate que se hizo en el Senado de la República, precisamente sobre la reforma tributaria. Esto fue lo que manifestó. No hemos empezado todavía el debate de la reptaria y ya entidades como Fenalco se dedican a invertir millones en publicidad engañosa y mentirosa sobre el tema de la eventualidad de un impuesto a las bebidas azucaradas. Publicidad que pretende desmentir la evidencia científica nacional e internacional del evidente vínculo que hay entre la comida chatarra, las bebidas azucaradas y la obesidad, como tratando de tapar el sol con un dedo. Diciendo mentiras sobre lo que ocurrió en México cuando se puso este impuesto. Y diciendo además que este es un impuesto sobre los tenderos. ¡Falso! Este es un impuesto sobre los que venden azúcar y bebidas azucaradas, no sobre los tenderos. Que no vengan a crear pánico económico. Los hemos denunciado hoy ante la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa y mentirosa. Y a cualquiera que en este debate sea político o sea económico, siga insistiendo en que pueda hacer campaña con mentiras, lo vamos a denunciar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque en este país no se puede seguir haciendo política y plata engañando a la gente. Y menos aún con el propósito de evadir impuestos como es este el caso. Justamente sobre ese mismo tema, señor presidente, Quiero hacer un llamado a la atención al Congreso sobre el tema del posible trámite de la reforma tributaria. Yo creo que es absolutamente obvio que no hay un solo colombiano dispuesto a pagar un centavo más de impuestos en medio de este mar de corrupción y en medio de la evasión rampante de impuestos que tienen los más poderosos. La mejor reforma tributaria es acabar la mermelada con la que el presidente de la República compra apoyos en este Congreso. La mejor reforma tributaria es acabar el impuesto más caro e inequitativo que pagan los colombianos, que es el impuesto de la corrupción, por ejemplo, en la contratación pública. La mejor reforma tributaria es controlar la evasión de IVA y de los poderosos, que están exentos del todo, por ejemplo, en sus ingresos, que no son salarios sino dividendos. Yo creo que este Congreso tiene que dar un mínimo ejemplo si no quiere que los colombianos partidantes terminen por cerrar esta entidad. ¿Le van a poner impuestos a la comida mientras la clase política se sigue robando la plata? ¿Van a tramitar una reforma tributaria sin un solo compromiso en reducción de corrupción y en reducción de evasión? ¿De verdad creen que los colombianos se van a aguantar semejante ignominio por parte del Gobierno y de este Congreso? Quiero recordar que hay por lo menos dos, no sé si de otras bancadas, proyectos en trámite al que no le han dado ni siquiera ponencia para cambiar el trámite del presupuesto en el Congreso y hacerlo transparente mediante audiencias públicas regionales. Para que aquí cualquier ciudadano pueda pedir en igualdad de condiciones a un congresista una inversión para su región. Y para que la pida quien la pida, un ciudadano o un congresista o un gremio, sea público, sea transparente, se sepa quién pidió qué, para qué, dónde se invierte, si sí se invierte o si se lo roban. Eliminar la mermelada y la politiquería que reina en este Congreso es la mejor reforma tributaria y eso lo entiende cualquier colombiano con sentido común. CNS Noticias está con la comunidad. Las basuras en la carrera sexta con calle 13 siguen siendo un dolor de cabeza para todos aquellos habitantes. Hacen un llamado para la cultura ciudadana. Múltiples son las denuncias que han efectuado los ciudadanos referente a una problemática medioambiental que se está generando en toda la carrera sexta con calle 13 esquina. Al parecer, y de acuerdo a la denuncia, los empleados de establecimientos comerciales ubicados en esta zona de la ciudad están de manera inescrupulosa arrojando las basuras en esta esquina, cuando no es el momento adecuado para que pase el carro recolector, creando una serie inconformidad. Algunos comerciantes y personas que habitan la zona hacen un llamado a la cultura ciudadana. Esto ha creado no solo mal aspecto al municipio, sino también dificultades de tipo medioambiental, olores nauseabundos, proliferación de moscos y roedores, que lo único que generan es malestar en los demás habitantes. Por esa razón, algunos de los comerciantes han hecho el llamado a CNS Noticias para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se empiece a realizar una campaña que genere conciencia en la población del daño que le estamos haciendo a nuestra ciudad con residuos sólidos descompuestos y basuras que son dejadas en días u horarios en que no pasa el carro recolector. Como éste, son muchos los barrios que revisten la misma problemática. Incluso en otras oportunidades, el gerente de la empresa de aseo local ha sido enfático en recalcar a los ciudadanos la importancia de no dejar las basuras en las esquinas los días que no corresponde al vehículo recogerlas, porque esto puede generar un perjuicio mayor. Vamos con otras noticias. A registrarse en el régimen subsidiado de salud está haciendo el llamado a la Secretaría del Ramo en el municipio de Cartago. A vincularse al régimen subsidiado en salud es el llamado que está haciendo la Secretaría del Ramo en la ciudad para la población pobre no asegurada. La Secretaría de Salud, en cabeza de la doctora Gloria Cilegui Salazar y del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala, estamos invitando a toda la comunidad en general para que se afilie al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Todos los cartagueños, en especial la población pobre no asegurada, pueden afiliarse a una de las dos EPS que están habilitadas en el municipio en el régimen subsidiado, como son la EPS Barrios Unidos y la EPS CoSalud. ¿Hay costo alguno para el proceso? No, para uno afiliarse al régimen subsidiado no tiene costo. A este régimen se afilia a las personas que no tienen capacidad de pago. Para afiliarse a una de estas dos EPS deben acercarse a la EPS de su preferencia y presentar el documento de identidad y estar en fotocopia de la encuesta de SISBEN, metodología 3, validada por el Departamento Nacional de Planeación. Y cumplir con el puntaje del SISBEN para el régimen subsidiado que debe estar igual o inferior a la 51.57. ¿Qué es lo que buscan con este llamado? Pues la Secretaría de Salud y en general todo el régimen de la Seguridad Social deben cumplir con una política de la universalización del aseguramiento. Nosotros debemos propender por que toda la comunidad, en general toda la población, incluyente el régimen contributivo y el régimen subsidiado, estén afiliados a la salud. Vamos con la pausa de comerciales breve y ya regresamos con más información.